¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre enveneja Que arranca mi vida ¿Cuál te pago a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo van largo de mi alma o no? ¿Cómo van? 6 cuáles Se mega Paper El salvaje 4 Ba week El salvaje Y anchor El salvaje El salvaje Ya Zero El salvaje Gracias.